Va a levantar el envío Ocampo sobre la punta izquierda Sobre la tribuna principal aquí del estadio Raúl Goyenora Atención porque vendrá el centro de Ocampo Le va a pegar el número 7, viene el envío al área cerrado Golpe de cabeza, ¡Gol Rizzo! ¡Gol! 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 Rizzo, Rizzo, Mario Rizzo Como una topadora entró por el centro del área Para poner el golpe de cabeza Para poner el grito de gol Aquí en la noche del Goyenora para el conjunto de Nacional En 19 minutos de juego Un debut zoneado para este hombre Mario Rizzo Adelanta el equipo tricolor 1 para el bolso 0 para Cerro Largo De Palomita, Mario Rizzo Derecho, 1-0 Nicolás Barrito El relato joven y auténtico Y qué debut de Mario Rizzo Y qué golazo, qué cabezazo Después del centro medido De parte de Ocampo Entró Rizzo desde atrás Ganando posiciones para ejecutar Un cabezazo magistral Para decretar en los primeros 19 minutos El 1-0 En ganancia del tricolor en este partido raro Por el terreno de juego Nacional 1 Cerro Largo 0 Gran gol de Nacional Desde la pelota parada Tras el grandísimo centro De Brian Ocampo A la cabeza de Mario Rizzo Que estaba, bueno Una mala marca del Cerro Largo En ese córner Lucas Dijoi lo tenía sujeto Al zaguero de Nacional Y lo termina perdiendo Y bueno, para esto vino Mario Rizzo También, ¿no? Debut con gol Para un zaguero que además De defender muy bien Y ganar de arriba en su propia área También gana en el área rival Es un zaguero con gol Y también vino para esto en Nacional Fútbol Multimedia Por mantvd.online.com.v Y la red de visoras En el interior del país 24 minutos de juego Qué lindo que arrancó el partido Rizzo había puesto el gol Le estaba dando la ventaja a Nacional Y dos minutos después prácticamente Se va expulsado Y era la chance Para Cerro Largo De conseguir el gol empate Atención porque le va a pegar Otor Mimbi En el disparo al arco ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Cerro Largo Otor Mimbi Otor Mimbi Señores Tremendo disparo Lo dejó estático El arquero Sergio Rochete Para que Cerro Largo Revivan el partido Y en 24 minutos y medio Ponga el empate Un golazo Realmente De Cerro Largo Aprovecha todo Cerro Largo Que juega con un hombre de más Y que ahora empata el partido Leandro Tormin Uno a uno Lo encuentran el gollerola Relata Nicolás Barrito Gran ejecución De Leandro Tormin El número 13 Que para mala suerte Esta vez No lo fue Ejecutó de gran manera Lo que fue ese remate Para decretar el empate De manera parcial Cerro Largo Todavía tiene vida Y además El conjunto tricolor Ahora está con 10 Gran ejecución Parado nada más Sergio Rochete Atinó solamente a mirar Como iba entrando esa pelota La inexorable ley Del ex Leandro Tormin Le convierte este golazo El tiro libre A su club A su ex club Perdón Y se pone muy lindo el partido Con la elección Empezado antes de la media hora Ya un expulsado para Nacional Y un gol para cada lado Primer gol De Tormin En este campeonato Que no lo grita Por su pasado Nacional Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com Punto Y la red de emisoras En el interior del país Buenos días